¿Cuáles son los típicos pensamientos que bloquean nuestra conciencia y que no nos hacen despegar? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 650. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Y hoy estamos un viernes más, viernes 19 de marzo del 2021. Es viernes, el cuerpo lo sabe, así que, pues bueno, vamos a hablar en nuestro secuento, ya saben, de equilibrio emprendedor, sobre los pensamientos que restringen la conciencia. Y justamente para ello, quiero dedicar el podcast a cuando alguien ha escuchado esta frase, ¿no es cierto? Sé lo que pienso, no intenten hacerme cambiar de opinión. ¿Les ha pasado? Que están conversando algo y dicen, no, no, ni me digas, yo pienso así y pues así me quedo. Bueno, ese y otro son los pensamientos que restringen la conciencia, lo vamos a ver más adelante, pero claro, no sin antes invitarles a que si tienen dudas, inquietudes sobre los temas que abordamos en el podcast, que si desean participar también lo pueden hacer dentro de cateman.com slash contactar. Ya espero que dentro de cateman.com la próxima semana, bueno, y digamos que casi ya para finales de marzo o inicios de abril, vamos a lanzar la web que realmente estamos muy contentos, hemos estado trabajando muy fuerte en esto, justamente para relanzar la academia, para hacer la nueva versión de cateman, donde espero de todo corazón que les encante, hemos trabajado muy fuerte para ello y pues seguro que será de su agrado. Bueno, seguimos con el tema, siempre siendo un valioso recorrido a este maravilloso libro, el super cerebro de Deepak Chopra, en el cual a lo largo de varias, de varios viernes, hemos ido desmenuzando algunos de los temas que trata este valioso libro, justamente con el afán de cambiar nuestras percepciones, de identificar cómo funciona el cerebro, vamos a hablar hoy del ego, qué es esto del ego, qué es el cerebro, qué es la conciencia, son aquellos términos que de pronto los pasamos por alto, pero que en realidad sí conocemos, sobre todo cómo están interconectados y cómo funcionan cada cual para sacar el mejor provecho, y eso pues será justamente para nuestro beneficio. Bueno, entonces, hoy el pensamiento, más bien, el tema de hoy es los pensamientos que restringen la conciencia. Hemos hablado que esto saca del cerebro, ¿no es cierto?, toda esta información. ¿Qué es el cerebro? Bueno, es un fluido dinámico, ¿no es cierto?, que a veces pierde ese equilibrio cuando se le ordena, ¿no es cierto?, que modifique su proceso natural, y esto hace que restrinja la conciencia. Por sí el cerebro es evolutivo, es cambiante, ¿no es cierto?, pero hay veces que le queremos que esté ocioso, queremos que no desarrolle todo su potencial, y ahí es cuando de pronto se restringe también al cerebro y se paraliza en buscar patrones ya fijos, ¿no?, y justamente por eso esta frase que les decía, no, yo pienso así y así, y hay mucha gente, ¿no?, dice, no, yo nací así y así voy a morir. Es súper complicado, ¿no?, tener ese pensamiento así. Hablemos también, aparte del cerebro, del ego. Y bueno, ¿qué es el ego?, según el libro dice, el ego es necesario para la integración de todo tipo de experiencia, pero el ego pretende ser el yo cuando el yo es la conciencia. Y claro, aquí nos menciona que el ego es parte de la integración de toda la experiencia, que cuando nacemos, un niño pequeño no tiene ego, ¿no?, sino actúa, piensa, o actúa de manera natural, justamente porque la esencia de su conciencia está ahí, pero conforme vayamos creciendo, a veces el ego toma más protagonismo del que pensamos, y eso pues nos hace limitarnos, ¿no?, y cuando lo importante es que tanto el ego que experimenta estas emociones nos deberían permitir empoderar nuestra pasión por alcanzar nuestras metas, ¿no?, ¿cierto?, para qué vinimos al mundo, quiénes somos, pero muchas de las veces el ego es el que nos hace ser orgullosos, quisquillosos, limitantes en nuestras cosas, que no perdonemos, que nos quedemos con, ah, no, es que soy yo, y cómo voy a permitir que a mí me hagan esto, en fin. Bueno, ahora sí vamos con aquellos pensamientos que restringen la conciencia, bueno, y son varios, ¿no?, o sea, en realidad qué interesante, y como por eso dedicaba el podcast, porque en algún momento de nuestra vida de pronto tuvimos estos pensamientos, o de pronto los seguimos teniendo, y aquí la importancia de identificarlos y decir, no, no va más, no vamos a tener estos pensamientos limitantes, estos pensamientos que no hacen que nuestra conciencia se expanda y que ya hemos visto que al cada vez ser más conscientes vamos a poder crear nuestro propio destino, ¿no?, ¿cuáles son estos pensamientos? Bueno, no soy la típica persona que hace tal cosa, ¿no?, entonces, no, 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 yo cómo voy a estar bailando, yo cómo voy a hacer un TikTok, eso es ridículo, cosas así, ¿no?, no soy esa típica persona, pues, ¿por qué no experimentar? Otra, quiero permanecer en mi zona de confort, y bueno, sí que es cierto que hemos hablado que cuando vas a crecer te vas a expandir a nuevas cosas, a veces regresar a tu zona de confort y tomar impulso y tomar toda la confianza, es solo justamente para eso, pero no para permanecer y vivir siempre en la zona de confort, ¿no? Otro pensamiento sería, eso me hará ver mal, justamente a veces somos tan cuadrados o estamos pensando en qué dirá los demás y eso, ¿no?, cómo me veré, cuando también lo divertido es aprenderte a reírte de ti mismo, ¿no? Otra frase es, simplemente no quiero, no necesito un motivo y esto es realmente triste cuando hay muchas personas que se encasillan en ciertos pensamientos y se quedan ahí y no siguen, no evolucionan, cuando lo interesante es que en la vida completamente cambiante en la que vivimos, también experimentemos un crecimiento y un motivo, vayamos teniendo diferentes motivos que nos permitan crecer, ya sea por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra pareja, pero sobre todo aquellos motivos por nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Cómo nos queremos proyectar? Sí podemos hacer algo, ¿no? Entonces, a dejar de pensar así. Otro pensamiento, que alguien más lo haga. Hay veces que nos pasamos quejando, que sí, que la situación, que en el barrio ni sé cuánto, bueno, sí me quejo de que de pronto este siempre está a la basura y bueno, pero ¿qué haces para que esto no funcione? ¿Para que esto siga así? Entonces, no, que alguien más lo haga. Otro pensamiento limitante. Otro, sé lo que pienso, no intenten cambiarme de opinión, es con lo que arrancamos en el podcast, ¿no? Entonces, cuando creemos que ya lo sabemos todo y que no podemos cambiar o que como pensamos es así y esto es realmente, bueno, no diría que frustrante, pero sí es penoso ver como unas otras personas, por ejemplo, y aquellos fanáticos de la religión o de ciertos, o de la política, ¿no? Que se encasillan en cierto pensamiento y no logran o no tratan ver, abrir su mente y ver los diferentes paradigmas que posiblemente otras personas tengan y que también pueden ser parte de esa realidad que tú te niegas a ver. ¿Qué más? Sé más, soy más que los demás o sé más que los demás. Yo sé que mucho conozco y cuando tenemos este pensamiento de, no, yo soy un maestrito, yo ya conozco mucho, pues muy difícil ingresen nuevos pensamientos a nuestra mente si estamos pensando así, cuando lo ideal sería que con mucha humildad pensemos, conozco poco, tengo que seguir aprendiendo y eso es parte del aprendizaje, ¿no? Otro, no soy lo suficientemente bueno. Ay, esto nos pasa siempre, yo creo que cada cual a veces hemos dicho este tipo de expresiones que lo que hacen es limitarnos o decirnos que yo no soy bueno por esto, ¿sí? A veces me pasa con mis hijos, están aprendiendo, es que no, yo no soy bueno, estoy aprendiendo a tocar flauta, sí, no soy bueno. Bueno, sí puede ser que no se te dé al inicio, pero si le pones primero la predisposición para aprender y la, digamos que la intención y esa voluntad de hacerlo, posiblemente logres hacer algo que luego te apasione, pero no limitarse a decir, no, yo no puedo. Y dos últimas que con estas terminamos es, esto está por debajo de mis capacidades, ¿sí? Es decir, crearnos, creernos los súper dotados, los muy expertos y por eso de pronto minimizar algún tema, algún aprendizaje, alguna experiencia con alguien, ¿no? Entonces, esto yo creo que también acompaña mucho a ser más humildes, a ser más conscientes, es que justamente por esto, estos pensamientos son aquellos que restringen la conciencia y que están listados, como ustedes sabrán, en el libro del súper cerebro de Deepak Chopra. Y aquella otra frase que, bueno, yo no la he experimentado, pero no sé, viviré por siempre, pensar que sí, yo voy a ser eterno, o a veces inconscientemente la tenemos. Cuando pensamos que somos solo pasajeros en esta vida, o somos unas luces que se encienden y se van a apagar de manera muy rápida, podemos de alguna manera ser más conscientes y vivir intensamente de lo que nos gusta. A veces pensamos efectivamente que podemos vivir para siempre y esto no es así. En todo caso, tomando en cuenta todos estos pensamientos limitantes y que a veces el ego los provoca, tomar en cuenta que también el ego no es malo. La verdadera función del ego es ayudar a construir un yo fuerte y dinámico, porque nos ayuda a crear la realidad y es algo recíproco, ¿no? Creamos al mismo tiempo y ella nos crea igual. Así que el ego es bueno, sí, justamente para experimentar y vivir, pero dejarnos llevar por el ego a veces hará que evitemos ser conscientes y nos perdamos de este crecimiento importante y poderoso que podemos experimentar. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio y seguramente una nueva historia de éxito que será de tu interés y de tu curiosidad. Nos vemos. Chau, chau.